en el tianguis del tapatío en la ciudad de guadalajara buscando camionetas familiares baratas sobre todo baratas amigos miren me encontré unas opciones que seguramente les va a interesar así que pónganse cómodos porque las vamos a ver ahorita a detalle amigos iniciando con este vídeo vean nada más que hermosuras de camionetas baratas para ustedes que me encontré camionetas familiares opciones para ustedes una villager del 99 con plaquitas de jalisco barata para que usted le dé buen funcionamiento poca inversión para lo que usted necesite simplemente a lo mejor realmente necesita una camioneta para moverse en la ciudad puede ser una opción para el trabajo para el tianguis este no lo sé hay muchas opciones que usted puede utilizar esta camioneta me llama la atención el color blanco con la franja doradita se ve muy bonito y al igual que sus rines las llantas se ven medianamente bien en buen estado y aquí tiene un letrero que dice que es obviamente una villager del 99 documentos en orden automática seis cilindros aire acondicionado dirección hidráulica eléctrica bolsas de aire rines 16 muy buen trato y manejo y mire 72 mil 500 pesos 72 mil 500 pesos este 33 33 50 49 76 se lo repito 33 33 50 49 76 si usted quiere hacer una cita y llamar le recuerdo que yo estoy grabando desde la ciudad de guadalajal en el tianguis del tapatío mire su interior vamos viendo asientos de capitán para allá en la parte trasera tres personas dos aquí son cinco y obviamente conductor y acompañante siete pasajeros siete pasajeros en general vestiduras en piel completo se ve su su este su interior si le veo este detalle de arriba del cielo te soy muy franco para la hora que tú hables ya tengas más visto y obviamente este detalle del parabrisas verdad y bueno en la parte trasera así es como está la camioneta miren para el año que es yo considero el precio considero que puede ser una buena opción para alguna persona que trae un presupuesto muy recortado la verdad está bastante bien como le comento detalles de sueño pero bien en general miren las ventanillas abatibles o aquí si le falta su manija pero oiga por el precio vidrios seguros eléctricos bien yo lo invito a que usted haga una llamada que se ponga de acuerdo cualquier detallito y esto puede ser una buena opción para ustedes de este lado me encontré otra que me gustó mire aquí está precisamente esta venture es del 2002 una camioneta familiar también con poco presupuesto muy bonita vea qué hermosura del tono cómo brilla su pintura en el sol muy bien pintadita la camioneta llantas está nueva el juego de las llantas es nuevo y son de la marca michelin nada más en puras llantas esta camioneta trae entre 8 y 10 mil pesos de puras llantitas nuevas para que no batalle muy buena pinturita dice aquí que ay mire y está verificada esto es súper importante qué más quiere modelo 2002 factura original un dueño automática seis cilindros aire acondicionado dirección hidráulica exterior original llantas nuevas todo pagado del 23 verificación vehicular excelente trato 85 985 mil 900 pesos y el teléfono te lo dictó claro que sí pon atención 33 33 50 49 76 ahí está una buena opción de esta camioneta para todos ustedes que estén buscando una opción sus rines están completos son los rines originales con sus tapitas al igual que la parte trasera y mire su puerta corrediza muy cómoda con una sola mano no puedo vea la tapicería que chula tapicería muy muy completa me gustó tapicería original mire para las cheves para el café el gatorade qué tal buena camioneta eh me gusta por poco dinero usted se va a llevar buena buena camioneta está bien me agrada me agrada la camioneta mire usted ventanilla abatible qué buena buena opción su pinturita aquí traíste esto aquí hay que acomodárselo está un poquito a ver mire véanlo usted buena opción vamos a ver si abre aquí que bárbaro recuerde que estos sillones son reclinables y mire ya queda aquí el porta cheves el porta refresco se sienta usted aquí y hace el día de campo con el compadre y luego mire aquí está el asador ya haga de cuenta que usted está en el día de campo echando una cervecita un refresquito mire haga de cuenta para que usted se dé una idea aquí está el refresquito y jajaja si o no aquí arriba mire estas cosas que funcionen ya es garantía entonces yo creo que se va a llevar usted una buena camioneta por poco dinero como se lo ya ve que ahorita eso es lo que la gente está buscando buenas opciones con poco dinero sigamos viéndola recuerde que si usted va a ver este video entre semana usted hable a la persona dígale que lo vio aquí con el amigo chumi para que se deje venir haga una cita y obviamente si usted le dice que lo vio con el amigo chumi pues también a mí me van a invitar mi refresco verdad entonces pues ya ya todos ganamos todos felices no no se crean amigos pero si cierto eh ahí está a la opción muy bonita camioneta vamos a continuar con otra opción más pero que te parece una camioneta de uso todoterreno una jeep liberty de las más buscadas y más vendidas desde que se vendieron de nueva ha sido una camioneta muy buscada porque mi chumi porque tiene buena suspensión tiene buen manejo este en sus interiores son muy cómodos mira una camioneta 4x4 que completita está estas valen mucho por ser 4x4 me comenta aquí el dueño que está la camioneta a su nombre no debe absolutamente nada cuenta con placas de jalisco lo cual es importante tiene alarma y corta corriente así usted ya no va a gastar en que la va a llevar a la alarma no ya tiene su alarma corta corriente mire que bonita cubierta para su quinta rueda calidad de camionetas le estoy buscando usted por poco dinero poco presupuesto y muchas opciones vea la pinturita en muy buen trato un ligero detalle aquí en el parabrisas pero no se preocupe con dos mil pesos arregla usted eso le funciona su aire acondicionado me dijo el dueño de cualquier manera usted puede traer un mecánico para que se vaya usted más contento de acuerdo aquí dice que vale 119 mil 700 pesos modelo 2002 automática 4x4 y el teléfono ahí está para que usted hable y pregunte dígale que la vio con el amigo chumi si de pronto ya cuando ve el vídeo ya no está disponible la camioneta pregunte que otra opción puede tener el caballero en su momento dado pero creo que está esta libertín suena bien vamos a ver otras dos opciones más miren ya aquí no me voy a mover mucho tenemos aquí una escape del 2006 escape 2006 factura original dice que está todo pagado eso es importante y bueno para que usted de donde batallando precio mire que buen precio 118 mil pesos teléfono 33 11 34 46 5 82 buena opción de camioneta familiar también vea su tapicería yo estoy grabando en la calle e y la calle de si en la calle de muy buena opción vea usted dígale que la vio con el amigo chumi tirón para el remolque muchas opciones que va a encontrar y de reversa me voy a regresar para que vea esta liberty perdón una excel excel discúlpeme usted extrae blanquita bonita vea nada más tirón para el remolque vamos viendo acá su tapicería en piel recuerden que estas traen quemacoco panorámico y es lo que hace las hace un poco diferentes a las demás fueron de las primeras camionetas sub que comenzaron a sacar portavasos bolsas de aire mire a detalle este quemacoco mire usted vean usted enorme enorme opciones usted se va a encontrar muchas venga aquí visite el tianguis del automóvil del tapatío para todos ustedes amigos buenas opciones mira aquí el propietario esta cameta dice puso en su letrero que es una nissan x-trail del 2005 la máximo equipo 4x4 factura original y el teléfono 33 11 34 65 82 en la calle letra d es donde yo estoy grabando del tianguis del automóvil el tapatío de ciudad guadalajara es donde me vas a encontrar aquí y bueno vamos a buscar otra opción más barata para ti